Quehaceremperes.com es el nombre del sitio web que será lanzado el próximo lunes 9 de mayo en un acto que realizará la Universidad Nacional Sede Región Brunca. La actividad será en el campus de Pérez Celedón y lo que se busca es dar los resultados del proyecto de rutas turísticas para el encadenamiento productivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario del cantón, el cual vienen desarrollando académicos de este centro de estudios superiores. Comenzó a trabajarse en enero de 2020 con la recopilación de los atractivos actuales o potenciales para luego hacer un mapeo, contactar a las personas y trabajar en ello. Esta iniciativa diseñó una propuesta de rutas turísticas potenciando por medio del liderazgo comunitario y el encadenamiento productivo, la actividad turística y cultural del cantón. Como parte de las gestiones que se hicieron hubo talleres en diferentes localidades para lo cual se visitaron todos los distritos. Se tratarían de tres rutas, una de ellas sería la del senderismo, que en los últimos años ha incrementado su actividad en el cantón gracias a la gran cantidad de zonas montañosas que existen.